bueno aquí preparando estos amplis para restaurarlos ya son muy viejos estos amplios inclusive no lo voy a poner modelo ni la marca porque no tengo las tapas en el momento pero estos estos amplis allá por los más o menos por los 88 89 no los pude reparar no tuve por ahí la forma de repararlos pero ahora voy a tratar de restaurarlos lo he estado conservando para y aunque ya no vale la pena yo creo esto pero quiero oírlos tocar de nuevo esto era lo son de la marca sirwood son muy viejos estos amplios ya no tienen aquí la marca la llevada en la tapa pero no sé dónde traiga la tapa por ahí pero ahí están bien lo voy a preparar para para restaurarlos va a ser para usarlo porque ya está muy viejo esto solamente quiero escucharlos de nuevo porque esto yo lo escuchaba trabajar bien por los 80 vean cómo están es como perder el tiempo en esto pero bueno yo quiero escucharlos tocar de nuevo porque yo yo los utilicé estos vean yo los estuve utilizando y jalaban muy bien eh daban buena potencia en aquellos tiempos pues porque ahora pues hay mejores amplificadores pero en aquellos tiempos era una cosa una cosa grande sonaban bien pues para que vamos a decir que no si sonaba muy bien ahí están los voy a lavar para restaurarlos para ver si puedo restaurar los dos o uno cuando menos están un poco manoseados eh pero voy a ver qué puedo hacer por ellos quizás los pueda voy a utilizar ahí y quizás los pueda restaurar voy a utilizar algún tiempo para ellos en las noches voy a voy a ponerme a restaurarlos pues primero los voy a lavar porque así pues no se puede trabajar no se trabaja a gusto así pero lo voy a lavar muy bien van a ver cómo lo voy a lavar tampoco les pasa nada vean qué es lo que les voy a hacer vean hombre van a quedar bien bien estos ejemplos bien limpios van a quedar eh y tengo esperanzas de volverlos a oír tocar tengo ganas de oírlos tocar de nuevo eh vean estas cosas ya no van a volver a estar pues por eso yo quiero restaurarlos porque esto ya ya no los vamos a volver a ver ni a escuchar espero esto es es un jabón que le estoy aplicando aquí para para quitarles todo el polvo vean ahí está y bueno voy a ponerle una pausa a ver si no me gana voy a poner una pausa por ahí para ver si no me gana la pausa y se corta vean vean lo que voy a hacer y vean cómo va a quedar esto hombre va a quedar de maravilla esto va a quedar muy bien a mí me gusta que quede muy limpio esto que no quede nada de contaminado si logro echarlo a jalar les voy a poner el video y si no de todas maneras para que vean pues si quedó o no quedó pero yo si tengo la esperanza esto no va a ser muy rápido porque también tengo que trabajar no puedo quedarme sin trabajar también ese otro detalle el tiempo pero bueno voy a poner una pausa para continuar bueno ahí está ahí está ahí están los amplios ya lavaditos pues no se puede muy bien pero porque tiene varios cables ahí y componentes muy cerca pero pues ya está mejor ya están mejor que antes como ven están mejor que antes ahí está ven las dos reliquias ahí están ok bueno eso es todo en cuanto a estos amplios que voy a tratar de restaurar eso es todo